... Hola Presidenta del Consejo, Gabriela, bueno, Gabriela, ¿Usted es la ideóloga de todo esto? Bueno, no sé, realmente que me digan eso es un orgullo. Yo siempre pensé que nuestro pueblo tenía una deuda muy grande hacia los veteranos de Malvinas y bueno, siempre quise ver que alguien me escuchara para que en tránsito estuviera este reconocimiento al único veterano de Malvinas que tenemos aquí en tránsito, que es Héctor Neán. ¿Cómo está diagramado el concurso de IDEA? Sabemos que son opciones, que seguramente, ¿cómo se va a elegir? Hay un jurado que se va a conformar con profesores y la decana de la Facultad de Arquitectura y tres representantes aquí de la municipalidad que va a elegir el ejecutivo. Entonces ellos van a evaluar las dos obras y después se dirá cuál es la que se va a ejecutar. Lo que hablaba recién con los descombatientes realmente es una caricia para el alma, decían ellos. Yo creo que sí. Yo creo que es una manera de pagar, entre comillas, lo que ellos hicieron por Malvinas. Y además es una necesidad como pueblo del reconocimiento a esta gente y de mantener viva en nuestra memoria la causa Malvinas. Fue una memoria que lo hablaba con ellos, quizás lo que fue posguerra. La euforia fue cuando se estaba en la guerra y después la memoria parecía ser que el chip se había borrado. Y lo bueno es que las instituciones de a poco han ido reflotando y que realmente son héroes de Malvinas. Algunos no lo verán así, pero es realmente así y tiene su orgullo para nosotros. Y está muy bueno que se hagan este tipo de cosas. Sí, realmente recién estaba conversando con dos veteranos todo lo que significó el regreso de ellos. Que cuánto tiempo la sociedad los ignoró. Pero bueno, también ellos hicieron su trabajo para que como sociedad los viéramos. Los viéramos o los teníamos ocultos. Porque en este mundo tan... Que si se gana estamos bien y si se pierde no. Pero no es así, ¿no es cierto? Creo que el reconocimiento a los veteranos, a los héroes y a los caídos en Malvinas es lo menos que podemos hacer como pueblo. Si realmente respetamos nuestra historia y si queremos mantener vivo este concepto de que las Malvinas son argentinas y algún día, algún día van a estar bajo nuestra bandera. No sé cuánto faltará, pero la historia nos va a dar la razón. Bueno, recién nos comentaba uno de ellos que a ellos les tocó estar, si se quiere, en agua y no pisó suelo de Malvinas o tierra malvinense y nos decía, quiero ver si tengo esa posibilidad de viajar y pisar Malvinas. Bueno, digo, a uno por ahí medio como que le producen escalofrío de cómo se siente y cómo viven ellos todo esto. Sí, sí. Yo he sido docente hasta hace muy poco tiempo y los actos del 2 de abril para mí están cargados de una gran emoción. Incluso hasta hoy me emociona, lo que usted me está diciendo, me causa una inmensa emoción, ¿no es cierto? Ver ese cementerio con las tumbas de los soldados, que por suerte ahora ya se está haciendo todo un trabajo de identificación porque lo que debe significar para un padre que tiene un hijo y no sabe cuál es la cruz de su hijo, ¿no es cierto? Esa foto del cementerio de Darwin es realmente impactante. Y bueno, a mí es un tema, siempre fue para mí un tema muy doloroso la guerra de Malvinas y yo creo que poder concretar en esta gestión este reconocimiento a Malvinas es una inmensa alegría para mí. Aún dentro del dolor y la pena que es la guerra de Malvinas, los caídos, lograr que la gestión de Elisa Carrizo haya interpretado y tomado este interés mío en particular, me llena de emoción. Sinceramente siempre este tipo de cosas producen orgullo, así que realmente felicitarlo a usted, felicitar el Consejo, felicitar en este caso a los que hace la gestión de gobierno por ponerlo, o sea, la idea, ponerla en marcha, ejecutarla. Está bueno cuando el consejero o cualquier persona que integra una localidad tiene idea, se puedan ejecutar, siempre digo que sean en beneficio, ¿no? Y realmente esto es un beneficio porque esto creo que enaltece y a todos nos aflora un poquito el acordar, no trae siquiera la memoria de vuelta, pero la memoria hay que tratar de que el chip siempre esté prendido. Exactamente. Por eso el concurso se llamó Memoria para Malvinas, nuestros héroes y caídos, ¿no es cierto? Esa es la intención. Felicitarla nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras de la atención.